Al menos una persona murió el viernes cuando jóvenes quemaron vagones de tren, bloquearon carreteras y atacaron a la policía con piedras. En un segundo día de manifestaciones violentas contra una nueva política gubernamental de reclutamiento a corto plazo para el ejército, dijo la policía. En Segunderabad, en el sur de la India, un manifestante murió ante los disparos de la policía, dijo un policía bajo condición de anonimato. Otras 15 personas habrían resultado heridas. Las protestas provocaron la cancelación de 30 trenes, el desvío de 29 trenes, mientras otros 30 con pasajeros quedaron varados en diferentes lugares del estado de Biar, dijo un portavoz de la red ferroviaria. Según el nuevo programa de empleo anunciado por el ministro de Defensa, Rajnat Singh, las Fuerzas Armadas podrán reclutar a 46.000 hombres y mujeres de entre 17,5 y 21 años, pero solo durante cuatro años. El 75% de ellos se retirará obligatoriamente al cabo de cuatro años sin prestaciones de jubilación. Un soldado reclutado a tiempo completo sirve durante más de 35 años. Un joven sueña con alistarse en el ejército, pero este nuevo sistema contractual que se ha introducido en el ejército ha supuesto un gran revés para los jóvenes. Así que ahora la demanda es que el gobierno detenga esta dictadura y no introduzca un sistema contractual en el ejército. El gobierno del presidente Narendra Modi, que enfrenta elecciones nacionales en 2024, está bajo presión para crear puestos de trabajo a medida que la economía de la India se recupera de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Ana María García, Associatut Press.